Tuvimos un buen fin de semana si bien pudimos estar mejor en la clasificación se me complicó con una tendencia del auto hice el parcial 4 prácticamente de costado porque bueno quedó muy muy en el aire el culo del auto en la clasificación pero bueno en la serie pude esquivar en un quilombo que hubo ahí el curvón nada más que me hizo perder un puesto porque tuve que levantar pero bueno pude recuperar dos así que llegué cuarto bien la verdad que que volvimos a la 2 que fue competitiva muy competitiva la mitad de la primera mitad del año digamos y nada nos toca despedirnos cerramos con un octavo puesto si bien teníamos para más pero bueno un error mío en la alargada me hizo perder tres posiciones y después pude recuperar las tres de nuevo pero bueno me quedé atrás de del séptimo porque adentro él iba peor que yo y pero en lo derecho no tenía no tenía chance de pasarlo no podía agarrar la succión pero bueno bien conformes creo que es creo y espero que que con la chevi cero kilómetros o pedimos un salto de calidad y nada vamos a todavía seguimos buscando ese ese gran resultado que sabemos que estamos muy cerca